el 3 el chaval se acerca el 4 bonus card una milla, un claiming de 6.250 dólares sobre la arena de Goldstream Park allí lo hace elástico y van a estar listos para la partida partida la partida con algunos tropiezos para el número 4 bonus card que queda en el último lugar viene por la parte externa el caballo elástico junto a Fartlary y el número 1 Octopedius a pelear por el primer lugar Octopedius por dentro y por fuera Fartlary está Fartlary tomando la punta por un medio cuerpo sobre Octopedius que ahora viene por dentro a buscar la punta Octopedius por dentro, Fartlary por fuera en el tercero elástico en el cuarto se acomoda McManaman en el quinto Clemson & Watson luego Underdreaming of the Wild y el chaval está en el penúltimo lugar y bonus card muy lejos en el último lugar 24-3 el primer cuarto de milla Fartlary por fuera y por dentro Octopedius están luchando la punta en el tercero a un cuerpo y medio McManaman en el cuarto el caballo elástico luego Clemson & Watson enseguida avanza el número 3 el caballo el chaval junto a Dreaming of the Wild y último bonus card 48 exactos y por dentro Octopedius está tomando la punta por una cabeza sobre Fartlary elástico tercero, cuarto McManaman quinto mejora mucho Clemson & Watson cuando se acercan a la última curva luego avanza el chaval que viene cazando la carrera desde el quinto cuando están girando la última curva ataca McManaman contra Octopedius y por fuera elástico también está Octopedius por dentro por el centro McManaman por fuera elástico entran en la recta final en 1-14-1 pasó McManaman a la punta Octopedius en el segundo en el tercero elástico McManaman dominando por dos cuerpos McManaman se escapa en la punta en la decima primera carrera Octopedius mantiene el segundo se rodó el jinete de Octopedius domina McManaman el número 5 ganó McManaman segundo elástico tercero el chaval y cuarto bonus card